Me asalta el patriotismo como un fuego Cegado por la muerte que acorrala Guaycaro, el sol quema mis dos alas Ya no seré jamás Manuel Dorrego Abro los ojos ante un mundo ciego Mi pecho abro próximo a las balas Si el cuerpo se desploma El alma escala Hacia la eterna patria Ya me entrego No sé por qué razón Por qué motivo Acabo fusilado Por la valle Cuando el trombo me encuentre Cuando muera Cuando el estruendo del fusil se calle Alguien proclamará Que sigo vivo Vado Por la luz Gracias por ver el video.